... Bueno John, bienvenido, feliz año nuevo ya desde el año pasado te hemos echado de menos en muchas ocasiones pero es que no paras, el doctor está siempre viajando para conocer más cosas, tener más información estudiar siempre y traernos las nuevas novedades ¿Dónde has estado todo este tiempo? John, cuéntanos un resumen de tu vivencia durante todo este tiempo que no has estado Buenos días Elena y feliz año, que este año sea lo más saludable y hay que saber cuidarnos bien desde el principio para acabar bien el año que eso es importante pero el año pasado, bueno, pues ya sabes, yo estoy siempre en constante información para, yendo a congresos, diferentes sitios para aprender cosas de medicina un poquito alternativa ¿sabes? para aprender cosas para estar más sano y saber que la vida son dos segundos, Elena y hay que disfrutar de la vida, que es lo más importante sobre todo con este sol aquí en San Pedro pues esto es maravilloso y este es el mejor sitio del mundo ¿Pero qué país has estado que más te haya impactado, no? por alguna situación Bueno, pues mira, pues, no sé, varios sitios todos me gustan porque siempre es bueno viajar, Elena es bueno, pero después volver aquí entonces, porque viajando aprendes, ¿no? he estado en América, en Las Vegas, que eso es, pero no jugando no de casino, ¿no? no de casino porque no había cash, ¿no? pero, porque... casino también, vamos si, no, claro, pero que no había tiempo y además fui con mis hijos para que aprendieran, ¿no? no, fuimos de congreso médico y ahí hablamos mucho con un doctor, David Perlmutter que es una eminencia neurólogo que, ¿sabes? hay una epidemia de demencia, de Alzheimer y diferentes tipos de demencia en 15 años va a haber el doble en 15 años el doble ¿y eso por qué? es difícil, pero hay una cosa que está claro el azúcar, Elena, este año lo vamos a ir quitando ¿a quizás todo lo que sea azúcar? poco a poco no, ya, lo quitamos hoy ya quitamos el azúcar eso es como el tabaco, ¿no? eso es, no, poco a poco eso es, no, mañana, no el azúcar ya, hoy nada de azúcar nada de azúcar, a lo mejor lo pasan mal, no sé qué pero a lo mejor dice, oye, pues mira ni derivado del azúcar, claro bueno, no, es que esa cosa es que el azúcar, tú lo quitas pero sigues tomando azúcar el pan tiene azúcar un zumo de naranja, Elena si lo tomas sin fibra la fruta tiene mucha azúcar sí, pero bueno, si tomas una fruta que todo el mundo debería los niños tendrían que tomar azúcar ¿sabes? porque es que el azúcar tenía que tomar frutas ¿no? porque hay una obesidad infantil que vaya que la que veíamos hace 30 años en América que pensábamos que no iba a llegar y ha llegado aquí la obesidad infantil y ya incluso personas con ceguera por debajo de 50 años debido a una trombosis debido a que tienen diabetes entonces el saber comer bien el saber comer con la familia comida procesada todo eso protege pues el tema de tu línea tu peso pero también tu cerebro Elena tienes que cuidar tu cerebro y tu cuerpo porque es el único que te va a acompañar hasta la caja nos queda claro que azúcar no y sacarina tampoco tampoco fuera, fuera tú fuera pero azúcar la única azúcar a lo mejor así que la toman incluso los animales puede ser mejor azúcar integral de los animales incluso pero ya depende de cada caso cada persona es diferente y hay que ver los niveles de insulina de hemoglobina glicosilada en sangre pero bueno es un veneno y a medida que tú envejeces peor todavía porque eso me da una inflamación aquí que luego me da una inflamación aquí y está relacionado con Alzheimer con memoria sobre todo que si tú ya tienes problemas de memoria ¿cómo era tu nombre? no me acuerdo si tú tienes problemas de memoria ya el azúcar fuera y por eso está tan de moda aquí gluten free gluten free ¿no? sin gluten ¿sabes? porque todo eso tiene azúcar Elena y entonces pues la pasta no es como antes la pasta pues tienes que tener una pasta a lo mejor fresca recién hecha tú misma hacerla en casa ¿sabes? y el pan muchas veces no es como antes tienes que buscar un pan bueno cateto de todo el pueblo de toda la vida después no va a ser hay una leña tan buena ¿sabes? y entonces bueno pues pues entonces eso hablamos en Las Vegas y aconseja a otro mundo que vaya a la locura de Las Vegas dos o tres días y después vayan a ver los cañones alrededor los cañones ¿no? que eso es más ahí es colorado eso es desierto eso es desierto y volví y hace poco estuve también en Sofía Sofía es la capital de Bulgaria que es un país que pertenece a la comunidad europea increíble y ya hablaremos porque he estado allí en balnearios de agua caliente con azufre ¡qué maravilla! me está poniendo los dientes que eso hay aquí al lado Elena aquí hay balnearios aquí también aquí en Sabinillas también y en muchos sitios ¿verdad? entonces es muy importante y entonces pues he visto también cómo comían ellos yo siempre estoy con el tema ¿no? y todo lo que sea alimentos fermentados ¿sabes? como los alemanes toman con la salchicha el chucru todo lo que sea para que toda la gente empiece ya a investigar cómo se hacen todas esas cosas fermentadas en la cocina española ¿eso es bueno o es malo? eso es muy bueno a nivel intestinal porque este médico que te decía yo americano David Pellmutter él hablaba de que todo lo que sea mejora la flora intestinal te mejora y te previene una demencia ¿sabes? pues se come chucru aquí y vamos chucru pero hay muchos alimentos que son también fermentados ¿sabes? pues hay de todo incluso un queso de leche cruda puede estar fermentado ¿sabes? incluso los búlgaros tienen una longevida muy alta porque también entre otras cosas toman una leche como media fermentada ¿sabes? eso aquí en la cocina española había muchas cosas buenas ¿eh? el vino tinto también bueno el vino tinto bueno una copita pero no comí como mis pacientes que dicen así la copita así la copita un dedito ¿no? un dedito un dedo y entonces pues es importante saber que la comida tiene que ser pues masticada lentamente hay gente que ¿sabes? pero sobre todo pues tú no come tanta comida procesada llena de azúcar de sal ¿sabes? tú investigar y tú crear tu propia comida cocinarla y para toda la familia que es que es el único momento que puedes estar junto con toda la familia ¿no? y digo yo ¿existe una dieta? no existe no no existe dieta eso ya quítate ya porque todos los años igual aquí la dieta la dieta es mira la dieta es tío de pico vete a caminar vete a caminar yo creo que una dieta yo pueda comer de todo eso está ya ¿verdad? una dieta yo pueda comer de todo hombre eso es lo suyo que puedas comer de todo pero con moderación con moderación entonces eso es importante que lo que vayas a comer cómelo sano lo más sano ¿sabes? entonces pues necesitas un poquito de todo pero en cantidades normales y por supuesto Elena el ejercicio físico por favor que yo tengo pacientes que han perdido 50 kilos pero ojo que en la mujer o sea que yo trabajo mucho con terapia hormonal natural ¿no? si hemos hablado de la meloponsa en alguna ocasión en la mujer muchas veces la mujer a pesar ¿no? de hacer ejercicio o la misma si come lo mismo cogen cogen sus 8 o 10 kilos entonces ahí hay un tema hormonal que es importante investigarlo con una analítica ¿no? y ahí se ve pues desajuste porque nosotros trabajamos con el tema hormonal natural natural que es un aspecto nuevo en América y que es interesante saberlo para muchas mujeres el hombre es diferente el hombre es andropausia es poco a poco se pone más quejoso empieza a coger más peso más cansado ¿no? la libido se baja todo todo baja vamos a tener todo un año para hablar de todas estas cosas muy interesantes y digo yo por ejemplo que 5 ya que ya hablaste del azúcar que 5 5 cosas que no se debe de comer que sean intocables tú ya sabes por ejemplo todo lo que sea leche leche los lácteos leche lácteos cuidado digo leche leche procesada tal si tomas leche que sea como antiguamente leche cruda directo de la vaca porque eso tenías que ir en el campo pero leche fuera eso hay mucho mito con la leche eso fuera ¿vale? queso no he dicho queso ni tampoco yogur cuidado eso está fermentado eso sí eso pues más o menos pero sin azúcar sin azúcar y entonces pues el queso de leche cruda Elena de leche cruda porque tiene una vitamina que eso fue otro sitio que he ido este año a Londres de congreso que hablamos mucho de la vitamina K2 K2 que es la única vitamina que la hace es a nivel intestinal por eso es tan importante tener un buen intestino una buena flora ¿y qué alimentos tiene el K2? la leche el queso de leche cruda y nato nato eso de Okinawa de Japón pero el queso de leche cruda tú cuando vas al especialista le dices enséme cuáles son los quesos de leche cruda que están llenos de K2 o si no un suplemento de K2 pero tiene que ser dosis buenas de 300 miligramos al igual voy yo a decir eso ahí en el supermercado y me dice está hasta loca no pero tú no mira por ejemplo en una grande superficie que no quiero mencionar pero empieza por M ¿no? tienen quesos O7 y tú te fijas detrás y pones leche cruda le digo olé y barato y además te dicen ¿por qué la francesa está delgada? porque muchas veces no a pesar de que habla mucho no sé qué no sé cuánto y hacen una comida muy larga acaban tomando queso y entonces eso hace que la mujer después no pique tanto ¿qué haces tú? porque para la mujer para el hombre es proteína para la mujer es grasa porque la mujer piensa mucho más que el hombre el hombre no piensa ¿sabes? uy algunos te van a poner te van a dar bueno el hombre piensa una cosa la mujer puede pensar cuatro o cinco cosas a la vez es multitask ¿no? y entonces por eso es muy importante pues la grasa en la mujer y por supuesto en el hombre ¿no? la grasa hablamos de por ejemplo antes hablamos de la memoria la grasa de coco todo orgánico ¿sabes Elena? hay que cada vez comprar cada vez más orgánico y con esos otros congresos que estuve en Granada hablamos del tema de los plásticos ahora estamos midiendo los plásticos y hay que evitar beber en agua de plástico de cristal hay que mejorar hay que beber en agua de cristal o irte como yo al choro para ronda para ronda o para ojen ¿no? que tienes ahí un chorito ahí con agua sin cloro sin cloro y eso es importante saber que el agua es muy importante y tampoco dice que tienes que beber tanta agua tú bebes cuando quieras ¿no? pero tiene que ser buena y esa agua buena te ayuda y se te quita la sed incluso ¿no? más biodisponible digamos entonces eso es importante y luego pues por supuesto ¿sabes? los ayunos Elena con la edad la gente come por hábito la gente come sin hambre y luego se quejan ¿no? y luego te dicen ¡ah! y dame una Coca-Cola Light y le dame una Coca-Cola Light dice tú 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 está bien ¿no? y entonces la gente come por hábito y muchas veces tú comes y no tienes ni porque está toda la gente ¿no? y dice no no hay que saber decir que no en la vida ¿no? entonces agua del grifo con cloro nada azúcar nada leche nada nos faltan dos nos faltan nada pues nada el tema del trigo gluten free gluten ¿no? eso sobre todo si hay memoria por lo mejor que te vayas quitando el pan a menos que sea un buen pan cateto integral de tu pueblo cuanto menos mejor a mi no me digas que me quite el pan porque yo me encanta a mi el pan yo soy muy panera un poquito menos pan pan cateto con tomate aceite aceite de oliva, jamón eso es bueno, muchas veces el jamón si coges jamón, hazlo bien coges un 5J 6J claro, cariño coges un cachito pequeñito una tapita pequeñita pero que eso te va a matar el colesterol y luego el ejercicio no puede faltar ejercicio no puede faltar ejercicio y a veces son 10 minutos o 15 minutos con eso es suficiente 10 minutos todos los días con una constancia o sea bicicleta o un condado o todas las playas o los paseos que tenemos ahora que parece que estamos en verano y no hay nadie paseando y luego está la cañada llena ¿sabes? hay que caminar hay que caminar todos los días tus 20-30 minutos y eso ayuda a que después de un mes dices, oye, pues mira tengo más energía duermo mejor hay que dormir bien para el peso hay que dormir bien no pastillas y eso porque eso duerme mal ¿sabes? y hay que saber apagar la tele o le pones un timer a la tele para que se apague sola y quitarte tanto sofá y digo yo doctor ¿influye también lo que comemos y tal? para por ejemplo ahora que estamos y hemos hablado de la gripe de lo resfriado ¿es importante tener esa buena alimentación para prevención de un catarro o de una gripe o de un resfriado? yo normalmente yo ahora ahora normalmente voy siempre con un pedazo de ajo conmigo con un pedazo de ajo un pedazo de ajo ¿sabes? a los vampiros a los vampiros porque yo veo un vampiro que tenga gripe ¿no? y yo me la hablo con él y luego me tomo mi ajo y se me quita la gripe pero Elena que es un problema muy serio que la gente se está muriendo yo no sé este año ¿qué pasa con la gripe? ¿qué pasa con las vacunas? ¿sabes? porque la gente se está muriendo de gripe bueno, sí, es verdad que ha sido la noticia también y todo pero en todos sitios pero como tú te cuidas eso va a ser nada solamente pero ya me pica y tengo una nariz tapada bueno, ayer me bañé en la playa primer año de 2017 el agua helada me imagino no, pues no, no tanto oye, estaba a 18 en el sink y está mi hijo estaba en menos 18 ¿qué barbaridad? ¿ves tú? pero eso del agua el gripe y ahora pues eso es importante cuando tú tengas gripe ¿qué hacer? primero nada de paracetamol nada de antibiótico no, 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 no ¿sabes? si tú tienes fiebre súdala como antiguamente se hacía suda toda la noche y cuanto más mejor ¿sabes? y al día siguiente se te ha quitado todo porque con a partir de 38 y medio ¿no? tú segrega pues endorfina productos que matan las bacterias los virus y es muy sano si te tomas un paracetamol entonces pues no tienes fiebre te quitan los dolores pero no tienes fiebre entonces te interesa tener la fiebre la fiebre no es mala hay que tenerla a menos que esté muy alta ¿sabes? más de 40 uy la gripe otra cosa es bueno toser porque así sale también todos los virus no fuera porque pasa que está en la espérate es broma la próxima vez voy a pedir como mascarilla bueno John la verdad que me parece muy interesante y bueno pues nos faltaría mucho tiempo para hablar de muchas otras cosas y ampliar lo dicho hoy que es todo interesantísimo pero si me gustaría ya pues ir despidiendo con vos unos últimos consejos ¿no? de prevención sobre todo sobre todo que ahora es una epidemia fuerte de gripe acuérdate de las cosas que ya sabemos la sopa de pollo acuérdate del zumo de limón con miel ¿no? bien calentito y te vas a la cama a sudar a sudar a sudar esa noche y así al día siguiente te levantas con fuerza y se te ha quitado toda la gripe nada de azúcar por supuesto y mucho caldito caldito si tienes un gripe tomate caldito nada de producto lácteo ¿no? y reposo descansar ¿sabes? porque el año pasado ha sido duro y el cuerpo a veces se inventa la gripe para parar un poquito ¿no? y bueno y con el tema de todo el peso la limpieza todo eso pues acordaros de los ayunos un poquito de comer una vez o dos veces al día pero ya basta de comer tanto 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 y ya pues este año este año tengo varios congresos hay que siempre en la vida hay que planear tener un pequeño objetivo uno cada día y ser feliz y aquí estamos siempre feliz ¿no? bueno pues te esperamos ya esta semana vamos a hacer un especial fitú pero la siguiente semana esperamos aquí con más consejos del doctor John Garand que es experto también en longevidad muchas gracias John por estar aquí gracias a ti guapa una pequeña pausa para publicidad y estamos enseguida